¡Alberto! ¡Me cago en Dios! Me he enterado que te has hecha novia No, buen Dios, ya estaba bien que te echaras novia Y te salieras del badú ese Del daba-daba-du que entre tú y el mono Me cago en Dios, no ibas a dejar Pollo con cabeza a la Virgen O ibas a comer a San Dios La Virgen, ya estaba bien que te echaras novia Ahora estarás hasta falta de calcio De la leche que estarás tirando perro La verdad que te has hecha la novia Me cago en Dios Es la mejor época de todo el año El invierno, me cago en Dios Ahora con tola fresca El gusto que da follar con tola fresca Dios, cuando se le ponen los pezones Me cago en Dios Como los botones de las camisas, Alberto El gusto que da restregártelos por la cara Y masticarlos como si fuese un chicle ¡Dios! ¡Buf! Ahora con el frío A mí cuando el frío me dan los huevos Alberto, me cago en Dios Se me pone como el lomo de un cocodrilo ¡Oh! Pues nada, ahora que te has hecha novia Me cago en Dios Tendrás que hacerle Ahora que llega la novia Tendrás que hacerle regalico Regalico ponico, ¿eh? ¡Dios! Tú que eres muy detallista Pues mira, te voy a decir una cosa Y te lo voy a decir porque Eres amigo mío y te aprecio, ¿eh? Y quiero que quedes bien con tu novia No quiero ni que le regalen ni joyas Ni zapatos Ni polla de eso Vamos, y menos el puto ese El puto ese succionaclítor El puto succionaclítor ese Que se está poniendo de moda Eso, cago en Dios Que eso Que por culpa de los pichaflojas De los pichaflojas Y de los que no comen coño No hacen quedar mal Y la gente, claro Las tías tienen que comprarse El puto succionaclítor Es decir, el chupacoño eléctrico Ese que tienen por ahí Me cago en Dios Tú cuando El mejor regalo que le puedes hacer a Alberto Cuando llegas a tu casa Cago en Dios Cuando llegas a casa Dices, cariño No, 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 no Pasa para la habitación Que Que yo que sé Le dices que No, no, no Es que tenemos que tirar La sábana bajera de la cama Y dice, entra, entra para adentro Mira, nada más entra Alberto la coges Y la tiras con las cuatro ruedas Para arriba Ahí en la cama Y le pegas un comidón De coño, Alberto Me cago en Dios Le pegas un comidón de coño Que cuando termine no sepa Si se ha corrido Me cago en Dios O se ha cagado Que se le pongan los ojos Revivados para atrás Pero como la del exorcista Alberto Como la del exorcista Me cago en Dios Y así Y seguido Me cago en Dios Cuando todavía no se ha recuperado Del susto Me cago en Dios Le dices Va y le metes la lengua En todo el ojete Y le haces el molinillo Alberto El molinillo Y empieza a darle vueltas Con el ojete Me cago en Dios Que cuando termines con el ojete Se piense Que se ha hecho Un blancamiento de ojete Me cago en Dios Y después Después de eso Después de por lo menos Hora y media Me cago en Dios Ocicado en el pozo Limpiando bajo Acto seguido La coge Alberto La coge Me cago en Dios Como cuando ¿Has visto cuando te subes A un toro mecánico? Me cago en Dios Con la La coge Con una mano del pescuezo Y con la otra del ojete Me cago en Dios Y le haces la metrallita Como si fuese Rambo Con rabia Pero le tiras Me cago en Dios Sin miedo Se hace falta Se hace falta Alberto Me cago en Dios Lo muerdes en el cuello Me cago en Dios Como los conejos Que grites Me cago en Dios La mira Y cuando te vaya Te vaya a sacar el veneno ese Cuando vaya a salir el veneno ese Que lleva adentro Que estará envenenado Porque de todo tiempo Que te has tirado soltero Estará envenenado Te echa un paso para atrás Me cago en Dios La mira a los ojos Como el tigre Mira a su presa Alberto Y le dice Llegó el lechero Me cago en Dios Y le haces un pijama de leche Alberto Que cuando termines con ella Cuando termines con ella Alberto Me cago en Dios Se tenga que echar trombocil En el conejo Se tenga que echar trombocil En el conejo Alberto Me cago en Dios Se piensa que le ha topado un camión En la entrepierna Me cago en Dios Alberto Yo le chupo hasta los sobacos Con eso te lo digo Me cago en Dios Alberto Nada más que he de pensarlo Me cago en Dios Nada más que he de pensarlo Se le pone la polla Que me hace casco un bombero Alberto Se me pone más dura Que la pata de un perro envenenado Pero ya hablando en serio Alberto Ya hablando en serio Ya hablando en serio Mira Lo bonito que es tener novia Hostia Alberto Lo bonito que es Estar con una tía A acostarte por las noches Cago en Dios Tormir con ella Abrazado Arrimarle Todas las cebolletas Me cago en Dios Toda la noche Echando ficha A ver si te deja meterla Eso es lo bonito De tener una relación ¿Tú crees que te diga Lo más bonito de una relación Lo que es? Ya hablando románticamente Me voy a poner romántico Porque esto lo mereces Alberto Lo más bonito De una relación Es cuando Estás durmiendo Toda la noche Con tu novia Alberto Estás acostada con ella Dios Está ahí duro Dos abrazadicos Calenticos Y el conejico de ella Está ahí Curándose Está ahí Sudadico Está sudando Se cura Y se está curando La noche es la curación Del chumino Como los buenos jamones Alberto Y cuando te levantes Me cago en Dios Te laves los dientes Te vas a trabajar Antes de irte a trabajar Alberto Le meten los dedicos Así como a Spiderman Como el Spiderman Así Ahí Le dan así un poquito Alberto Y te vas a trabajar Y te tiras todo el día Con Dios Con la mánico Y la uñica Oliendo a chumino Eso son las pequeñas cosas Que le dan sabor A la vida Alberto Ve aprendiéndotelo Me cago en Dios Alberto No me hagas quedar mal Alberto Me cago en Dios No me hagas quedar mal Eres amigo mío Si eres amigo mío Tienes que comer coño Como me cago en Dios Como un condenado Métele carne Me cago en Dios Que se piense Que trabaje en el friposo En el pozo Me cago en Dios De las puñalas De carne Que le estén metiendo Alberto Cómate un coño Me cago en Dios